Códigos en la tele, la política desde adentro ¿Lo decimos? No Dale, ¿lo decimos? Bueno, por la banana baila el mono La política bien de cerca Códigos en la tele, tercera temporada Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Códigos en la tele, la política desde adentro Gracias por estar del otro lado de la pantalla, gracias por acompañarnos como todas las semanas Y como todas las semanas también nosotros hoy vamos a tener a tres entrevistados en piso Vamos a estar hablando de diversos temas con ellos La primera entrevistada será Silvia Rojas, con quien estaremos hablando sobre el Parlamento de la Mujer Ella es diputada provincial y presidenta de la Comisión de Género del Parlamento Misionero Y le vamos a preguntar, bueno, cuáles fueron las conclusiones que dejó o que dejaron este Parlamento de la Mujer Que tiene muchos proyectos de leyes de las mujeres misioneras que serán transformadas en leyes efectivamente Durante el año legislativo Y por supuesto le vamos a preguntar también sobre política Cómo está trabajando ella, su grupo, la renovación y en general la mujer misionera De cara a las próximas elecciones de junio Y por supuesto cómo harán campaña, cómo harán política en este contexto atravesado por la pandemia Por otra parte queremos hablar de medio ambiente, de cuidar la naturaleza, nuestro entorno Y para eso convocamos a Fernando Santa Cruz, quien nos va a estar visitando Y nos va a estar contando, bueno, cómo trabaja con el municipio Cómo trabaja con Vialidad Provincial también en un proyecto muy interesante de ecobloques Pero también nos va a estar dando algunos consejos como cuidar el medio ambiente Cómo reciclar, cómo reducir la producción de basura Así que será una entrevista muy interesante con el presidente de la usina de Ideas de la provincia de Misiones Que es una ONG que justamente trabaja en concientizar sobre el cuidado de nuestro medio ambiente Y por otra parte, por otra parte, vamos a estar hablando con el hombre de los números Sí señoras y señores, ahí ya lo están viendo, le están poniendo el micrófono Él es Adolfo Zafrán, el hombre de la economía de la provincia de Misiones Ministro de Hacienda, vamos a preguntarle de todo Cómo se prepara Misiones en cuanto a lo financiero, a lo social ¿Por qué no? Porque también está relacionado en el caso de que lamentablemente tengamos que hablar De esta segunda ola que también llega a la provincia de Misiones Por supuesto la relación con el gobierno nacional en cuanto a la economía Los distintos programas, los distintos ahorros que están funcionando muy bien Y quizás algunos ahorros que se vienen, bueno, también lo estaría anticipando aquí en nuestro programa Así que quédense allí, vamos a hablar de economía provincial Vamos a hablar, por supuesto, de medio ambiente Y también vamos a hablar de la mujer Todo en códigos en la tele, la política desde adentro Vamos a saludar a los auspiciantes y a la vuelta comenzamos con este señor ¡Gracias! 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 Seguimos en códigos en la tele, la política desde adentro Y como lo prometimos, estamos con el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones Adolfo Zafrán Un ministerio que tiene un nombre más largo, pero vamos a decir Hacienda nada más Vio que nos dijo a trabajar, a trabajar Ojalá que sea así balanda para los impuestos también Para aportar que sea rapidito No sé si aporta tanto como habla Como manda trabajando Bueno, bienvenido ministro, gracias por estar Bueno, un gusto Los programas ahora, un éxito que se va agrandando Ahora cuéntenos un poquito cómo están trabajando Y sabemos que se va hasta junio Sí, se han prorrogado los programas hasta el 30 de junio Así lo anunció el gobernador Inclusive también el Aura Pan Con un nuevo precio Pero acorde a la realidad que tiene el precio en todo el país Donde en gran parte de las provincias El precio del pan está arriba de los 150 Acá se logró acordar un precio tope de 120 Que puede ser menos Las panerías pueden vender por menos de ese precio Y los demás programas con muy buena aceptación Extendiéndolo a Iguazú Con el Aura Débito y Aura Crédito de Iguazú Con eventos especiales como el Reventón Que están estos días en Posadas El Golazo de Monte Carlo también El Dorado Te Conviene Que va a ser en el mes que viene Y lo mismo el evento de Iguazú El Lack Free de Iguazú Que son eventos especiales Con fechas muy puntuales Pero que también buscan generar oportunidades Para las familias y los comercios En cuanto a la Aura Pan ¿Siguen teniendo el beneficio de las panaderías? Porque en algún momento había un beneficio Un pequeño descuento en la luz Sí, sí, es un descuento que se le hace En la factura de luz Del 50% de la factura Para consumo de hasta 10.000 kilovatios Y 35% para consumo mayores A de 10.000 kilovatios Eso se mantiene Los distintos rubros de los ahora En la situación normal Me acuerdo que evitaban Que algunos vayan a Paraguay Porque bueno En 12 cuotas Sin interés Te devuelven Depende el rubro 10, 15, 20% Y eso equiparaba un poco las cosas Y te evitaba ir a Paraguay Ahora está pasando lo mismo Pero con las compras online Hay un boom de compras online Pero que tenés que pagar el envío Tenés que ir a buscar Y empezás a hacer cálculo Y conviene ocupar el ahora En muchos casos Sí, yo creo que acá En ese tema hay que hacer Algunos análisis Está muy buena la pregunta Porque nos permite hacer Varios análisis En primer lugar El hecho de que De que exista competencia Es bueno Porque también lo obliga Al comercio A ser competitivo A realmente ofrecer Buenos precios A las familias misioneras Por supuesto Hay veces que no se puede competir Como nos pasa con Paraguay Por eso que lanzamos Estos programas Hay que adorizar el ingenio Claro Pero también lo que le pimos A los comercios Que no La mayoría cumple bien La verdad que no tenemos quejas Pero siempre están los avivados Que le recargan al consumidor Aprovechando que están en la obra Con un reintegro del 20% Le aplican un recargo del 10% Para que el consumidor No se dé cuenta Y la verdad que ese tipo De situaciones Siempre tratamos de evitar Por supuesto que el comercio Que las ha hecho Ha quedado excluido De los programas Por eso apelamos también A que los comerciantes Sean responsables en esto Porque si detectamos Alguna irregularidad Y se constata que es así Lo excluimos del beneficio Y en esta línea También Si bien propendemos A la competitividad Y a la libre competencia También venimos trabajando Con el equipo De Nación Con el Ministerio A cargo de Culfas Y de Guzmán Para Bueno Complementar Algún tipo De medida Que permita Potenciarlos ahora En especial En especial a los rubros Que son los más complicados En competir con Paraguay Y con Brasil ¿Cuáles son? Electrónica Electrodomésticos Cubiertas Materiales de construcción Indumentaria Textiles y calzados Que son más o menos Los cinco rubros Que siempre le ha costado Al comercio de frontera Tanto de posadas Como de las demás localidades De emisiones Competir con Paraguay Y Brasil Donde Lo que estamos pidiendo Es que en vez de un 20% De reintegros Tenga un 30 35 O 40 Con lo cual Ahí sí Ahí la posibilidad De competir Es mucho más Más real Mucho más certera Y eso va a evitar Que se vayan a comprar Al otro lado Cuando las fronteras Se abran Bueno Me dejás sin trabajo Porque la siguiente pregunta Era esa justamente ¿Cómo se están preparando Para la apertura De las fronteras En algún momento? Porque después De la segunda ola quizás Y bueno Nos estamos preparando Con eso Apuntamos Estamos trabajando Con el equipo Tanto de Culfas Como de Guzmán Que la reglamentación Del artículo 10 De la ley PYME Vaya de la mano De potenciarlos ahora En estos 5 rubros Que son puntuales Y donde le estamos Demostrando A los funcionarios Nacionales Que realmente Poner en marcha Esta medida Tiene un bajo costo fiscal Para ellos Pero una efectividad Muy potente Para el comercio Fronterizo de emisiones Lo que pasa Balanda Es que yo sé Donde aprieta el zapato Mire la pregunta del mono La pregunta del mono Es para mí Dice Estuviste muy alcahuete Le dijiste las preguntas Antes Le decís que está todo bien No, no, no Es así Ya vamos a Atenderlo un poquito Al ministro también Pero uno sabe hasta dónde Apretar el señalador Son temas que están Relacionados Y además nosotros Cuando hablamos De los ahora Apuntamos a las dos cuestiones A la buena conducta Del comercio De que no recargue precios Y también a lo que venimos Trabajando con Nación Que tiene que ver Con la Justamente De cómo nos Nos pueden ayudar Para Bueno A partir del veto Que se produjo Del artículo 124 Este En la ley de presupuesto Que era justamente Este territorio De manera especial Bueno Que cómo nos pueden ayudar Para complementar Y de esa forma Competir con Paraguay Y con Brasil Bueno La primera pregunta Esto ha dicho Por gente de la cámara De comercio La primera pregunta De un comerciante Cuando llega A un comercio ¿Cuál es balanda? Usted que sabe todo Tiene la hora Misiones Esa es la pregunta En serio Pregunta a la gente Algunos de la cámara Que me han dicho Hoy los ahora Tienen Hoy los programas Ahora tienen Arriba de 2.000 comercios Aderidos En toda la provincia Te diría más Estamos arriba De los 2.500 Solamente 200 Se han adherido En Iguazú Para lo que fue El ahora Iguazú Débito y crédito Así que la verdad Que es cierto Además para el comercio Es una herramienta De fidelización Es decir El comerciante Puede tener Un cliente Fiel Un cliente Seguidor O un cliente Que le compre siempre En la medida Que tenga un programa Como la hora Misiones Que le da beneficio Al reintegro Y pago en cuotas Sin interés Bueno La sanción Para quienes Para los comerciantes Algo ya dijiste Que incumplan Con el ahora Que traten De sacarle una ventaja ¿Es solamente Sacarlos del ahora O hay otra sanción? En principio Es excluirlo del programa Con lo cual Ya es una sanción Muy fuerte Porque Se los excluyen Y no se los vuelven a incluir Más adelante Es decir Que pierden la posibilidad De participar En cualquier programa Ahora Que tenga la provincia Y eso Ya por cierto Es una sanción Muy fuerte Más allá Más allá De que se puedan girar Después las actuaciones A defensa del consumidor Para algún tipo De sanción Por de la alta comercial El programa Misiones Carnes ¿Es el mismo Que el ahora Carne? ¿Es otro? Y bueno ¿Cómo está cumpliendo Con las expectativas Que imagino Se generaron? No Es otro programa El Misiones Carne Es un programa Que lleva a cabo Operativos En distintos lugares De la provincia Donde ya ha estado En Posadas El Dorado En Apóstoles En San Vicente Y en otras ciudades Además de la provincia Donde En un lugar determinado Específico Que se hace una publicidad Muy previa O no es antes Las familias Pueden comprar Distintos cortes De carne A un precio Realmente muy accesible Estamos hablando De precios De la carne molida La pulpa Los cortes Más tradicionales A precios Que oscilan Entre los 300 Y 400 pesos El kilo De carne De primera calidad Bueno El pescado también El pescado Estuvo vigente La semana pasada Solo por Semana Santa Por Semana Santa Hicimos hincapié En el tema El pescado Y ahora arrancamos Con el Misiones Carne Nada que ver Lo que le iba a preguntar Pero ¿Vuelve el IFE? ¿Qué le dijo Arroyo Guzmán? No Por lo menos Por ahora No está previsto Por lo menos No tenemos información O que yo sepa No la tenemos Seguramente que si La medida de aislamiento Se acentúa Se profundiza Con esta segunda ola Que todavía no sabemos Qué impacto va a tener Bueno Puede ser una medida Complementaria De asistencia A las personas Que no puedan trabajar Pero hoy no está Por lo menos en la agenda Misiones Puntualmente Hacienda Y los demás ministerios Con el gobernador ¿Ya se sentaron A comenzar a tirar ideas Para ver Qué pasa Qué medidas extraordinarias Tomar en caso Que lamentablemente Nos llegue la segunda ola? Todavía no Porque hoy estamos trabajando Mucho en lo que es la prevención Creo que Es muy importante Que Misiones Pueda continuar Pueda continuar esta senda De trabajo En materia sanitaria Fundamentalmente Con muy buen criterio Que ha tenido El gobernador El vicegobernador El equipo del Ministerio de Salud Y todos los hospitales De la provincia Que con un buen trabajo De prevención Se ha logrado contener La cuestión De los contagios Y tener un nivel De ocupación De camas Bastante razonable Entonces Creo que hoy El trabajo apunta Por la prevención Insistir mucho Con los cuidados No bajar la guardia Yo sé que es complicado Porque ya venimos Hace ya más de un año Con este tema La gente por ahí Se cansa Quiere salir Quiere juntarse Y la verdad Que ahora con la segunda ola Tenemos que volver A extremar los cuidados Y creo que Hoy la clave Pasa por ahí De volver A reforzar Con la prevención Porque si nos cuidamos Entre todos La segunda ola Puede pasar Desapercibida Hablaste algo Que tiene que ver Con el puente El crecimiento económico El aumento De la recaudación Uno da por hecho Que es así ¿Están relacionados Directamente Con el cierre de fronteras Con el cierre Del puente Posada Encarnación Además de otras medidas Yo apunto a dos causas Mi análisis personal Por supuesto Uno Naturalmente El cierre de fronteras Es una causa Muy clara Porque además La venta De los comercios En localidades fronterizas Ha tenido un repunte Muy interesante Ustedes ven Cómo ha crecido Las ventas En Bernardo y Higoyen En Posadas En Alvapose Todas las localidades De frontera Que están Con una localidad Tanto en frente En Brasil En Paraguay En Paraguay Han tenido repunte En sus ventas El comercio Superando 70, 80, 90 O 100% Interanual Esto Se tradujo En un aumento De la recaudación Y también Hay que destacar El buen trabajo Que tiene el equipo De la agencia tributaria De emisiones Que con sintonía fina Que con buen criterio Viene trabajando En la recaudación No saliendo a cazar Como se dice Dentro del zoológico O sea Cobrandole a los que ya están Sino siempre buscando De ampliar la base imponible Y saliendo a recaudar A los que no pagaban Como corresponde Bueno Ese es justamente Un reclamo Que hacía el otro día Un comerciante Que él Decía Está bueno Me gusta La nueva imagen De La agencia tributaria Pero Está bueno Que también vayan a ver A mi vecino Decía Porque pago todos los impuestos Trato de estar al día Me cuesta Como a todos Y ves que tu vecino Por ahí se agacha No paga Le va mejor Y es un reclamo También de los comerciantes Que haya una competencia Leal A la hora de tributar Sí, sí Bueno En esa línea Está trabajando Lo puede explicar mejor El director De la agencia tributaria Pero En esa línea Lo viene trabajando Por supuesto Es un trabajo arduo Porque los mecanismos De evasión Son muy fuertes Y bueno Hoy Ya la inteligencia La inteligencia tributaria Permite Empezar a encontrar Los huecos O falla del sistema De los evasores Pero bueno Es un trabajo De todos los días 50% Aumentó la canasta Familiar A nivel nacional Según el INDEC Interanualmente Abril Con fuertes aumentos ¿Cómo repercute Al bolsillo El misioneroso? Por supuesto Que lo afecta Pero la verdad Que Tanto en el sector Público Como en el sector Privado En lo que fue El año pasado Y este año Han habido Importantes aumentos Salariales En la administración pública Hemos tenido Importantes aumentos El año pasado Si uno Toma lo del año pasado O malo de este año Supera el 50% Depende del rubro Pero supera ampliamente El 50% Del crecimiento Interanual Y si uno Toma otros Convenios colectivos Del sector privado Llámese Comercio Alimentación Madreros Camioneros También han estado Dentro de ese rango Así que Por supuesto La inflación En el NEA Al mes de febrero Interanual Estuvo rondando Con el 46% Más alta Que el promedio país Pero También hay que tener en cuenta Que En muchos Convenios colectivos En muchos Sectores del trabajo Los aumentos salariales Han ido a la par O por encima En la inflación Y tenemos distancia El impuesto a la distancia Si bueno El tema del NEA Es una realidad Nosotros Tal vez el tema De la frontera cerrada También atentó A que tengamos Mayor inflación Como hay Menos competencia Está bien Es competencia Leal Que tenemos Con Paraguay Y Brasil Pero eso hace Que el comercio En el NEA Haya tenido Mayor incremento De precios Que el promedio Del país No me digas Que hable Con la gente De la agencia Tributaria O con el Ministerio del Agro Te pregunto A vos Por qué estás acá Soja ilegal Decomisada en misiones ¿Por qué se da esto? Si no somos Una provincia sojera Bueno A ver Hay Empresas Que traen soja Misiones Porque las utilizan Para el proceso productivo Hay Usos Por supuesto Legalmente establecidos De empresas Que usan La soja Como un insumo Dentro de la provincia Y por supuesto Tenemos el caso De quienes Traen la soja Para pasarla Por contrabando A Brasil Eso está Comprobado Se ha generado Todo un sector De negocio Ilegal En la zona De frontera Con Brasil En especial En lo que es En cercanías Al soberbio Y alrededores ¿Por qué? Porque El que exporta soja Bueno Hoy con el dólar oficial Un poco más elevado Y con la brecha Entre el dólar oficial Y el dólar blue Que se ha venido Achicando Tal vez la tentación De contrabandear Soja a Brasil Se ha reducido Pero hace algunos meses Cuando tenías Un dólar oficial De 75 Vos exportás soja A 75 pesos El dólar A lo cual Tenés una retención Del 25% Cobras Un dólar De 50 Y si la llevabas De contrabando A Brasil Te pagaban 150 Es decir Cobras tres veces más Entonces Se alentaba El contrabando Con una brecha Muy alta Bueno Hoy esta brecha Se ha reducido bastante Aún existe Aún hay tentación De generar contrabando Por eso Bueno Esta actuación De la agencia tributaria Junto con las fuerzas policiales De trabajar en conjunto Con las fuerzas federales Para evitar El contrabando De soja La última pregunta Del mono Muy simple La pregunta del mono ¿Qué va a pasar Con el dólar Zafrán Y qué va a pasar Con el acuerdo De Argentina Y el fondo monetario Si es que hay acuerdo ¿Qué decís vos? A ver Le preguntamos esto Porque no quiere Que le preguntes Sobre el dólar No es una bola No es una bola Mágica Esto Pero A ver En economía Es difícil hacer Profecías O predicciones Uno puede hacer Suposiciones Hoy De acá hasta julio Se puede esperar Que el dólar Este tranquilo Que el dólar No se dispare Porque Comienza la cosecha Gruesa De muchos De muchos productos Como la soja El trigo Justo ahora arranca Eso le genera Un aluvión De dólares Al mercado argentino Con lo cual La oferta de dólares Va a abundar Y va a generar Una presión A la baja Del dólar blue Y de todos De toda la variante De dólar Que tenemos En el mercado financiero Entonces Puede ser que En el corto plazo De acá a tres meses El dólar Se mantenga tranquilo Además que De manera muy inteligente El Banco Central O digamos El equipo económico nacional Ha venido ajustando El tipo de cambio Hoy tenemos un dólar Que ronda los 95 96 pesos Que se ha venido Corrigiendo De a poco Pero en forma Paulatina Y eso ha logrado Achicar la brecha O sea Para que se entienda El mecanismo Entre el dólar blue Y el oficial Funciona de manera Simétrica Cuando vos tenés Muy planchado El dólar oficial Se te dispara El dólar blue Cuando vos empezás A corregir El dólar oficial La brecha Se te empieza a reducir Bueno Eso es lo que está Corriendo hoy Entonces Con un escenario De abundante Arreglar con el fondo Porque siempre se habla De lo que pasa A nivel país No Afecta mucho Porque Arreglar con el fondo Le libera Al gobierno nacional De compromisos financieros Que tenga que asumir En lo que sea Este año Y en los próximos años Al liberarle De compromisos financieros Esos recursos Los puede volcar En el caso de emisiones A la hora pública Tenemos varios proyectos De horas públicas Que están Asumidos Comprometidos Por el gabinete nacional Pero dependen De la disponibilidad De los fondos Y estos fondos A su vez Están sujetos O sea que se pueden Arreglar con Como ya se hizo Con los acreedores El año pasado Con los acreedores privados Y ahora con el arreglo Con el fondo También puede ser Un alivio fiscal Que le permita Al gobierno nacional Poder cumplir Con un importante Plan de obras Para el interior Del país Bueno Muchísimas gracias Por la visita Estuvimos hablando Con el ministro de Hacienda De la provincia De Misiones Aolfo Zafrán Pueden aplaudir Estudiá En el INCADE Tecnicatura superior En administración De empresa Comercio exterior Y administración Aduanera Marketing de hotelería Y turismo Programación Y análisis De sistema Administración De recursos humanos Instituto de capacitación Y desarrollo empresarial INCADE www.incade.edu.ar Whatsapp 3764 88 28 24 Posadas Seguimos en Códigos en la tele Gracias por los aplausos Le gusta el entrevistado Los aplausos Y obviamente Que son para él Al mono le aplauden Y al entrevistado Queden bien con el entrevistado Y a la gente que está del otro lado También tienen que aplaudirle Que se sientan Que nos ven Que nos escuchan Bueno estamos con Fernando Santa Cruz Él es Referente ambiental De la ciudad de Posadas Uno de Cuando hablas de Las tres R's Cuando hablas de reciclar De reducir De reutilizar Lo vas a buscar Siempre a Fernando Santa Cruz Así que es El referente ambiental En la ciudad de Posadas E imagino que está trabajando También en la provincia Con otros referentes Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Ariel Gracias por la invitación Buenas noches chicos Gracias por los aplausos No pero eran para el mono Dijeron Igual a mí me sacaron Una sonrisa Entro con buena onda Bueno ¿Cómo están trabajando Con el programa Vecino Sustentable? Vamos a empezar por ahí Porque fue como La nave insignia Exactamente El programa Vecino Sustentable Que inició allá Por el 2018 Con un ecopunto En el Club Guaraní Hoy ha crecido Gracias al apoyo Y el acompañamiento De miles de vecinos De la ciudad Y hoy se encuentra muy bien Es un programa Que pertenece A la Fundación Usina Ideas Que yo presido Tanto apoyo Tuvimos los vecinos Que bueno Hemos designado Una nueva responsable Del programa Que es Carla Costa Y a partir de enero Yo me he abocado En lo personal Bueno A articular Y potenciar El nexo De vecinos Sustentables Y otras UNG's De la ciudad Con el municipio Y con la provincia Empezamos a articular A planear Políticas Públicas En conjunto Sociedad Civil Y Estado En el mismo objetivo Cuidar el ambiente Y poder concientizar A toda la ciudadanía En las prácticas De las tres R Como bien lo dijiste Reducir Reutilizar Y reciclar Bueno Como uno entiende Cuando habla De reciclado Digamos Entiende Por donde viene la cosa Reutilizar También Ahora cuando hablamos De reducir Si bien uno entiende Que es Es lo más difícil Si Es lo más difícil Porque implica Un cambio de hábito En nuestro Patrón y modo De consumo Y de producción Siempre Cuando hablamos De las tres R Decimos que El mejor residuo Es el que no se genera Si Es más importante Reducir Que reciclar Porque reducir Ahorra mucho más Recursos Que el reciclado El reciclado Es importante Ahorra recursos Naturales Al planeta Cuando reciclas Una tonelada De papel Está salvando 14 árboles Y ahorrando Muchísima energía Que demandaría Producir Una tonelada Nueva de papel Entonces el reciclado Es importante Porque cuida Los recursos Del planeta Pero si reducimos Esa tonelada De papel Digitalizando Nuestros Escritos Nuestros Trabajos Estamos ahorrando Mucho más Digamos Que esos 14 árboles Que ahorra El reciclado Entonces la reducción Ahorra mucho más Recursos Al planeta Por eso es mucho Más amigable Que el reciclado Pero bueno Vivimos en ciudades En un mundo Donde inevitablemente Se generan residuos Y cuando generamos residuos Si debemos aplicar Esa R Del reciclado Siempre entendiendo Que la primera Reducir Es mucho más importante Y es mucho más amigable Con el ambiente ¿Y cómo reduzco? ¿Ocupando por ejemplo Envases retornables? Llevando Mi propia bolsa Al supermercado? Por ejemplo Yo te doy un ejemplo No sé si vale Pero vas a comprar Una gaseosa Y te dicen La bombillita Y le digo Automáticamente que no Porque tomo el pico Por ahí no es tan cómodo Pero ahorras la Cuando vas a una ladería Te ofrecen las cucharitas Decís que no También Exactamente Muchas veces Te dan el pote Con una bolsa Decís que no a esa bolsa Si ya en el pote Lo podés llevar Ahí estás reduciendo Bueno El delivery te lleva Las cucharitas Y tenés en tu casa Ocupá la que tenés en tu casa Exacto Ahí estás reduciendo Es tratar de reducir Los productos Que se llaman O hechos de plástico De un solo uso Esas cucharitas Bombillitas Platitos Que uno por ahí Puede usar Los mismos productos De la casa De vidrio De metal Entonces Se puede reducir Otra manera de reducir Es cuando vas a comprar Frutas y verduras Anda a la verdulería Anda a las ferias francas Evita esas frutas y verduras Que vienen empaquetadas Con plástico Que una vez que llegan a tu casa Tenés que sacar ese plástico Y tirarlo Entonces la reducción Es mucho más importante Que el reciclado Y tenemos que apuntar ahí Es un abordaje preventivo Del problema Siempre La prevención Es la mejor manera De resolver el problema Porque cuanto más Recibos generamos Más tenemos que reciclar Es más trabajo Es más carga Para el Estado Digamos Entonces La reducción Tiene que ver Con la prevención Y toda política pública Siempre es mejor Desde la prevención En la salud En la seguridad Siempre prevenir Es mejor que curar Bueno ¿Y cómo ves A Posadas Y a la provincia Principalmente Posadas Porque trabajan ustedes Como base acá En cuanto al trabajo Del cuidado Del medio ambiente De generar condiciones Para que los posadeños Reciclen Reduzcan La emisión De basura Y cómo ves A la sociedad En ese ¿Cómo los ves A todos? Por primera vez En muchos años O desde que yo tengo memoria Veo un municipio Que ha puesto El cuidado del ambiente Y la sustentabilidad En primer lugar Está en primer lugar De hecho Se habla de Posada sustentable Entonces ya Hablar de posada sustentable De poner el tema ambiental En primer lugar En la agenda pública Es un paso muy importante Con lo cual Hay un interés Muy fuerte del Estado En promover La sustentabilidad Y lo mismo veo Desde la ciudadanía Nosotros Nuestro movimiento Nace Desde la sociedad civil Nace de los vecinos Nosotros ganamos Un presupuesto participativo En el año 2019 Con la consigna Votemos por el reciclado En posadas Cuando todavía En la ciudad No se hacía Una separación De residuos Ni reciclado Con lo cual Creemos que la ciudadanía Tiene incorporado Esta demanda Y estamos muy contentos De que el Estado La tome Y la tome En serio Y ubicándola En el primerísimo lugar ¿Tenés el número De cuánta basura En promedio Producimos los posadeños? No sé si por día Los posadeños Generamos 400 toneladas De residuos Sólidos urbanos Por mes Por día Perdón 400 toneladas Por día Exactamente Porque generamos Un kilo De residuos Por persona Por día Y ese es el promedio De esas 400 toneladas Solamente La mayor Se recicla muy poco Porque recién estamos empezando Ahí va la segunda pregunta ¿Qué porcentaje se recicla? Es un porcentaje muy pequeño Tené en cuenta Que Posada Está haciendo Separación de residuos Solamente En el microcentro Y los barrios Aledaños al microcentro El objetivo es llegar A todos los barrios Con lo cual El volumen Es muy pequeño ¿Cuánto se es pequeño? Y yo creo Que no debe estar Superando el 5% ¿Sí? No tengo los datos De cuánto Se está Se está Procesando Y reciclando ¿Y hay otro porcentaje Que se utiliza Para generar energía Que no entra En el reciclado O es parte Se está Se está Haciendo Como bien hablábamos Antes Antes de salir Al aire Se está Con el material Orgánico Se está Se está Recuperando El material Orgánico Para producir Abono Y destinarlos A parques Y plazas Pero el porcentaje Territero es muy pequeño En la Argentina El porcentaje El promedio nacional Es del 5% Del reciclado ¿Y el promedio En el mundo? ¿O los países Más avanzados? En Latinoamérica Es del 20% Y en el mundo Hay países Que llegan a reciclar Hasta un 60% De los residuos Que generan Nosotros siempre Decimos Que podemos Reciclar Y compostar Hasta un 70 75% De los residuos Que generamos O sea Desde esas 400 toneladas Que generamos Por día En posadas Podríamos estar Recuperando Más de 200 toneladas Así que hay un largo Camino Por recuperar Claro O sea Vos me decís Que de toda la basura Que produzco Por ejemplo Podría Tranquilamente Reutilizar O recuperar Recuperar El 80% Exactamente En algún momento Ese sería un sueño Lo logran Los países desarrollados Pero bueno Nosotros tenemos Que ir Hacia ese camino Hacia Recuperar La mayor cantidad De residuos Y es un camino Que recién empieza Por eso es muy apasionante Y hay mucho camino Que recorrer El municipio No lo puede hacer Solo Por eso Nosotros siempre Insistimos Que es con La sociedad civil Con las ONG Con los vecinos Con las escuelas Es que vamos a llegar A buenos resultados Y a ese soñado 80% Recuperación de residuos Que ojalá Sea del 100 Digamos Pensaba en esto Y vos que sos Entendido en la materia ¿Necesitamos cambiar Nosotros Los adultos O sería más práctico Directamente Trabajar En crear las condiciones Para que sean Los niños Y adolescentes Los que cambien Digo porque Para ellos Todo más fácil Nos pasó ahora Con el COVID ¿Cuánto nos costó A nosotros Tomar Conciencia De la distancia Del barbijo Del alcohol en gel Sin embargo Dicen los docentes Que los chicos Lo están haciendo En las escuelas Sin problema Ves niños De 3 años Usando el barbijo El alcohol en gel Para ellos es natural Digo No sería más fácil Generar las condiciones Para que sean ellos Los que hagan el cambio No porque no querramos Trabajar los adultos Sí Pero te diría Que se predica Con el ejemplo Entonces Es muy importante Que los adultos Y los no tan adultos Tengamos incorporados Estos hábitos Porque Si en una casa Que convive Un adulto Y un niño El niño El niño Quiere separar Los residuos Y el adulto Mezcla Todos los residuos No va a ver O le molesta Sí Entonces Es incompatible No se va a poder Entonces Sí hay que hacer foco En los niños Y en las niñas Pero también Los adultos Cambiar nuestros hábitos Porque Se predica Y se educa Con el ejemplo Y nuestros Nuestros chicos Y chicas Tienen que ver Ese comportamiento Por parte De los adultos Y yo también En estos años De trabajo De concientización ambiental Me di cuenta Que es un mito También De que Los jóvenes Solo tienen Buenas prácticas ambientales Hay muchos adultos Que tienen De hecho En vecinos sustentables La mayoría De las personas Que se acercan Son adultos Y muchos vienen Con sus niños Así que Es muy importante También El cambio En los adultos Y hay que seguir Profundizando Objetivos Por ejemplo Estuve viendo Leyendo un código Un artículo Salió estos días Que pudieron hacer Con Vialidad Si no me equivoco Las primeras veredas Con material reciclado ¿Cómo es eso? Nosotros A principio de año Empezamos a trabajar En conjunto Con distintos entes públicos De la ciudad Y la provincia Entre ellos Vialidad Que nos han cedido Un depósito Para hacer Experimentos Y pruebas Con el reciclado Acá en la ciudad De Posadas Estamos trabajando Muy fuerte En todo lo que es Los premoldeados En agregar Residuos plásticos Y otro tipo De residuos A los premoldeados Que se hacen Ladrillos Se hacen Bancos de plazas Veredas Y hemos desarrollado A partir de todos Esos experimentos Y en conjunto Con dos pymes De la ciudad Bloques Ladrillos Con residuos plásticos Lo que se reconoce Como ecobloques Ecobloques Y hemos desarrollado Baldosas Con otra pyme Para hacer veredas Y hemos inaugurado En realidad Inauguramos este miércoles Pero ya lo hemos presentado En sociedad A una vereda A la primera vereda Hecha con residuos plásticos Que esperemos Que sea la primera De muchas Así que bueno Todo esto lo logramos En conjunto Con el estado En este caso Vialidad Y la participación Y la ejecución Del sector privado Que quien es quien Verdaderamente Son los que fabrican Y producen bienes Y es a quien Hay más Hay que llevarle Esta idea de cambio Porque las empresas Son las que nos proveen Los productos Que nosotros consumimos Y si las empresas Cambian esos productos Y los hacen más amigables Nos ayudan a cambiar Nos ayudan también Nos facilitan al consumidor A generar esos cambios Estuve viendo Los ecobloques Inclusive Y uno piensa también ¿Por qué no trabajar En las viviendas solidarias Con este tipo de materiales Que son tan Pienso igual Pienso igual Viviendas solidarias Intervenciones públicas Que el vecino vea Y el vecino y la vecina Vean Que sus residuos Se transforman en recursos Dejar de ver al residuo Como basura Y empezar a verlo Como recurso Y que el vecino También tiene que ver Que su residuo Va a algún lugar Porque pasa eso De que uno se para el residuo Y después no sabe Qué se hace Entonces Es muy importante mostrar Qué se hace con el residuo Porque eso motiva mucho más Bueno, no recuerdo Dónde me está fallando La memoria Me está jugando Una mala pasada Pero vi hace poco Una vereda Hecha con tapitas De gaseosa No sé si Y hermosa Hermosa Ahora, el trabajo Sí, es un trabajo artesanal Pero bueno No hay que dejar de hacerlo Y a los que quieren hacer Ayudarlo Incentivarlo Porque son hermosas Bueno, nos dicen Desde la producción Algo muy importante Que es Dónde contactarte Para aquellas personas Que quieran ayudar A cuidar el medio ambiente A reciclar A reducir Y a reutilizar Bueno, yo les invito A todos los que nos están viendo A contactarse Con el programa Vecino Sustentable Que es el programa Con el cual Iniciamos esta gran movida Vecino Sustentable Posadas En Instagram y Facebook Y yo desde diciembre También empecé A concientizar Desde mi página personal En Instagram y Facebook Fernando Santa Cruz Tocando otros temas Ya que exceden A vecino Pero siempre Haciendo hincapié En el cuidado del ambiente Y en la promoción De la sustentabilidad Bueno, me quedó La pregunta de la política También Sabiendo que eso es un referente En el ámbito ambiental ¿Te han contactado Alguna agrupación política Algún frente Para trabajar en política O lo tuyo Va por El sendero De las ONG? Por el momento Como te decía Desde diciembre a la fecha Estoy trabajando Fuertemente Con sector público Ya sea a nivel provincial Y municipal En lo que es gestión Así que Por ahora Sigo en la gestión Fuertemente en la gestión Porque Mi principal objetivo Es influir En políticas públicas Y así que Estoy en un muy Buen momento Y trabajando Con el sector público Y logrando resultados Bueno, muchísimas gracias Estuvimos hablando Con Fernando Santa Cruz Ya saben Cómo ubicarlo En esto que es El programa De vecinos sustentables Y las distintas variedades Que tienen Porque la verdad Que está bueno Cuidar el medio ambiente Y cada uno de nosotros Podemos aportar Nuestro pequeño esfuerzo Pausa y volvemos En equipamiento para oficina La calidad Está en Carlos Estación Cinco décadas De excelencia En servicios Con soluciones A su medida Sillas Sillones Muebles Máquinas Y accesorios Cortinas Luxa Flex La respuesta Justa A cada necesidad Carlos Estacioc Donde la calidad Cuesta menos De lo que usted piensa Revistacodigos.com Celebramos nuestro sexto aniversario Seis años acompañándote con la mejor información Nacimos como una revista y no paramos Hoy estamos en la tele Y en internet Revistacodigos.com Somos la nueva generación Del periodismo digital Códigos en la tele Desde adentro Seis años Somos códigos Somos periodismo Revistacodigos.com Revistacodigos.com Celebramos nuestro sexto aniversario Seis años acompañándote con la mejor información Nacimos como una revista y no paramos Hoy estamos en la tele y en internet Revistacodigos.com Somos la nueva generación del periodismo digital Códigos en la tele Desde adentro Seis años Somos códigos Somos códigos Somos periodismo Revistacodigos.com Estudiá en el INCADE Tecnicatura superior en administración de empresa Comercio exterior y administración aduanera Marketing de hotelería y turismo Programación y análisis de sistema Administración de recursos humanos Instituto de capacitación y desarrollo empresarial INCADE www.ingade.edu.ar Whatsapp 3764-882824 Posadas Seguimos en códigos Listo, listo Nico Nico demasiado quiere mostrar que volvió Entonces está ahí después de su vacación Entonces el hombre está haciendo quilombo para que se lo escuche Bueno, seguimos en códigos en la tele En este caso con presencia femenina Estamos con Silvia Roja, diputada provincial Pero especialmente queríamos hablar con ella Porque es la presidenta de la comisión de género de la Cámara de Diputados Y saben ustedes que el mes anterior Se desarrolló otra edición del Parlamento de la Mujer Un Parlamento que al igual que el estudiantil Y otros espacios parlamentarios Se está imponiendo ya de forma definitiva en la provincia de Misiones Bueno, Silvia, buenas noches, bienvenida Hola, buenas noches, muchas gracias Sí, como decías vos El Parlamento Misionero Provincial Misionero Bueno, bajo la ley cuarta número 41 Ya está en su décima segunda edición El año pasado nosotros queríamos llevar adelante el Parlamento Habíamos trabajado muchísimo para poder hacerlo Porque se trabajó un mes antes O sea, todo febrero trabajamos y vino la pandemia Y en ese momento no estábamos preparados Como para poder llevarlo de manera virtual Yo creo que nadie estaba preparado Para nada Nos agarró de sorpresa Y este año sí Este año lo pudimos llevar adelante Porque ya tenemos un soporte tecnológico Que es el mismo que usamos nosotros Los diputados y diputadas Para poder sesionar Para poder llevar adelante las comisiones permanentes Durante todo el año Así que bueno Fue el mismo soporte Nos fue bastante bien Tuvimos la participación de muchísimas mujeres No solo parlamentarias Sino mujeres que acompañaron en las redes Porque bueno, eso tiene la virtualidad De que todas pudieron participar Mediante las redes del Parlamento Misionero Contanos un poquito sobre las participantes De dónde son Cómo se eligen a las representantes Que también ocupan el lugar De un legislador activo Digamos Sí, sí Somos 40 diputados En la Cámara de Representantes Entonces cada uno Tiene la responsabilidad De elegir dos parlamentarias Una titular Y una suplente Que en realidad cumplen casi la misma función Salvo la que lleva la presidencia Que en este caso Bueno Ocupó la presidencia del ingeniero Carlos Rovira Porque es la que dirige Pero el resto de las parlamentarias Trabajan juntas En un proyecto en común Cada una tiene el mismo tiempo Para poder presentarlos Cada diputado Entonces elige desde su zona Desde su actividad Porque también cada uno Y cada una de las mujeres Que estamos en la Cámara Tenemos alguna temática Que trabajamos Por ejemplo Yo trabajo mucho Con lo que es la discapacidad Trabajo mucho con las mujeres Entonces casi siempre Bueno Ese sector es el que nos representa Y elegimos mujeres De ese sector También uno imagina Que fue La elección se da A nivel territorial Que toda la provincia O gran parte de ella Estaba representada Sí, sí, sí Casi toda la provincia Seguramente que estuvo representada Porque fueron 80 Las mujeres que estuvieron Representando nuestras bancas Así que Hemos tenido mujeres Desde Iguazú Desde algunas colonias Desde Monte Carlo De todos los puntos De la provincia Tuvimos mujeres Incluso mujeres De la comunidad Enviá Mujeres trans Y también Mujeres que representan Al sector de la discapacidad ¿Los proyectos? Hubieron muchísimos proyectos 40 proyectos De los cuales Todos salieron aprobados Esos quedan Como peticiones particulares Para la Cámara De representantes O sea que Nosotros podemos Tomar esa iniciativa Y seguir tratándolo O bien Hay algunos proyectos Yo veía que Por ejemplo El diputado Quico Yera Presentó un proyecto Que es el mismo Que presentaron Sus parlamentarios O sea que Ya está siendo tratado En la comisión Que son las casas Misioneristas Para ayuda A mujeres víctimas De violencia De género Uno de los proyectos Que por ahí Podría mencionar Que me parece Interesante Son las casas trans Que presentaron Las parlamentarias Que ocuparon La banca Del diputado Gervasoni Bueno Las casas Refugio Para estas personas Que bueno Sabemos que son Personas vulnerables Personas que necesitan Muchísimos derechos Y bueno Y ahí estamos Para trabajar En eso Es una cuestión Muy compleja Porque por el estilo De vida Que por ahí Optan Y que tienen Todo el derecho En hacerlo Lamentablemente Son obligadas A trabajar Y hacer cosas Que por ahí Sí Sí Están obligadas A prostituirse Muchas veces Porque no tienen Otra salida Laboral Entonces hay que Trabajar Fuertemente Sobre todo En el cupo Laboral trans Que eso también Está en agenda En la Cámara De Representantes Y ojalá Que este año Lo podamos Tratar Y que se debata Como tiene que ser Y focalizarnos Más en sus capacidades ¿No? Sí En lo que eligieron Como vida Que cada uno Tiene la elección De vivir como uno quiere ¿No? Capacidad Seguramente Las tienen Y de sobra Incluso Hace poco Vimos en todos Los medios Una persona trans Es la primera persona trans Antonella Piedra Buena Está trabajando hoy En el Ministerio De Gobierno O sea que es Una iniciativa Muy buena Y es un punto a pie Como para decir Bueno Incluyamos todos Tomemos como ejemplo Esto Y bueno Ojalá que Todas las demás También puedan tener Esta misma posibilidad Bueno Quiero hablar de política El mono quiere preguntar Pero antes Para ir finalizando Este tema ¿A qué apunta El Parlamento De la Mujer A futuro Desde tu perspectiva Al menos Como Presidenta De la Comisión De Género Y por otra parte ¿Qué significa Esto de Mujer disruptiva? Que fue el lema Y que también Está como escrito En lo que fue La conclusión Del Parlamento Bueno El Parlamento En sí Apunta A que todas Las mujeres De la provincia Estén representadas Que las voces De todas las mujeres Estén dentro De ese Parlamento Y de hecho Es así Porque ahí Se vuelcan Las necesidades Los sueños Y los proyectos De todas las mujeres Misioneras Y bueno Y se hace visible Entonces Es una de las cosas Que nosotras Queremos resaltar Siempre Y bueno También trae El Parlamento Trae a la Cámara De Representantes Un análisis De la realidad Provincial Con la perspectiva De género Que se necesita También acerca Un poco A esas mujeres Nuestra actividad Y las enseña A cómo Como legislamos Nosotros Que no es tan fácil Tampoco hacer una ley Que todos los pasos Previos Entonces Está muy bueno Porque las prepara De cierta manera Las prepara Y es una oportunidad Para las mujeres Misioneras Aquellas que quieran Incluirse O inmiscuirse En lo que significa La vida política Es un paso Muy importante Que se da Y esto de mujeres Disruptivas Que bueno Nace también Desde el grupo De diputadas Cuando trabajábamos Sobre cuál iba a ser El lema Que nos iba A convocar De entre todas Sale esto Porque justo Nos agarra La pandemia Y dijimos Bueno Tuvimos que salir Entre todas Y todos A modificar Todas las herramientas Que ya teníamos Para poder Trabajar En este contexto Tan difícil Para el cual Nadie estaba preparado Entonces También nosotras Venimos Un poco Siendo Disruptivas Cambiando Nuestra forma De ser Metiéndonos En temas Que por ahí Antes no No estábamos Inmersas Como la tecnología Venía la mujer En ese proceso De salir De revelarse De avanzar Y luego te dicen Quédate en tu casa Hacelo virtual Si, si Todos tuvimos que Cambiar un poco Entonces Bueno Estábamos acostumbrados A algo Tuvimos que romper eso Y acá estamos Bueno La producción me apura Porque quiere que entre el mono Y que pregunte Pero antes ¿Cómo están trabajando En el ámbito político? Sabemos que estás Dentro de Una red de mujeres Contamos el nombre De este grupo de mujeres Que están trabajando Dentro de la renovación Ramas femeninas Ramas femeninas Sí, venimos trabajando Hace muchísimo tiempo Ya hace más de 10 años Que trabajamos Que yo particularmente Trabajo con las mujeres Por una decisión Muy personal Porque creo que Bueno, es el sector Que más nos necesita Estamos en toda la provincia De hecho, bueno Ayer, antes ayer Y mañana Estamos en el interior Es algo que lo hacemos Todos los días del año Por más que no haya campaña Por más que no seamos candidatos Bueno Pregunta del mono No mía Y la relación con la red De mujeres renovadoras Viviana es mi amiga Ojo con lo que decís Porque es mi amiga Esa es cosa del mono Las relaciones que tenemos Las mujeres Yo creo que Hace que nos fortalezcamos Nosotras Porque la renovación Hay lugar para todas Y para todos Es un espacio muy grande Entonces La meteaba bien El Diego ¿Se acuerdan? Siempre Siempre son bienvenidas Bueno Todas las mujeres Que participen En la política O sea Nosotras siempre Nos van a encontrar Unidas por ahí En diferentes caminos Pero el objetivo Siempre va a ser uno Y en ese objetivo Vamos a estar abrazadas Unidas Y juntas Bueno Más allá del chiste Y ese camino diferente Por ejemplo Con mujeres de la oposición Del radicalismo O de otra fuerza política ¿Se juntan? ¿Estás espacio? ¿Pueden dejar de lado La política en algún momento? Lo hemos dejado Lo hemos dejado Muchas veces Cuando necesitamos Concretar acciones Para todas juntas Porque la paridad Es un ejemplo Y siempre lo voy a poner De ejemplo Porque ahí nos juntamos Todas las mujeres De los diferentes partidos políticos De las diferentes organizaciones Sindicales, sociales De las iglesias Como para decir Bueno Necesitamos Que la mujer Siga avanzando en la política Y la ley Era una oportunidad Y ahí nos juntamos Ese es un ejemplo ¿Cómo viene la campaña Para las mujeres En este contexto Tan especial Que estamos viviendo Y que vamos a vivir Lamentablemente Hasta junio? Las mujeres vivimos En permanente campaña Esa es la diferencia Nosotros estamos Todos los días Porque somos El contacto directo Con la gente Las mujeres se encargan De los comedores De los merenderos De las bibliotecas De las cooperativas Entonces Estamos todo el tiempo Al lado de la gente Entonces ya es algo Bueno Que cuando llega la campaña Estamos ahí Solo que bueno Ahora A partir de la ley También La mujer tiene Posibilidad real Entrable A los lugares De decisión Y bueno Hay que apuntar Tienen que ser Las mejores mujeres Las que ocupen Esos lugares Aquella mujer Que tenga Perspectiva de género No importa quien sea Pero que si Responda A las demás mujeres Si hablaba Hablaba de lamentablemente En cuanto a la pandemia Que se da Las elecciones Que es algo muy bueno En un contexto Tan complicado ¿Cómo va a ser Justamente hablando De la pandemia Esa relación Con las mujeres Y con los militantes Con el vecino Porque no podés Abrazarnos Podés Tocar Y lo hemos hecho Todo el año Todo este año Hemos trabajado igual Con mucho cuidado Hemos ido a los barrios Hemos ido a las colonias Hemos ido a cada lugar De la provincia Con barbijos Con todos los cuidados Sanitarios protocolares Que esto amerita No nos podemos abrazar Es cierto Pero si nos damos Un saludo De puño De codo Una palmadita Con mucho cuidado Con mucho cuidado Pero hay que seguir estando La gente nos necesita En los lugares Donde realmente Está la necesidad De la gente Y solamente Si vamos Vamos a poder Saberlo A fines de abril ¿Vas al tribunal electoral A firmar alguna candidatura O no? No, yo Yo sigo siendo diputada Tengo mandato Hasta Tres años más Este, este Y dos años más O sea que No me negaste tampoco No, no, no No, porque uno nunca sabe Una nunca sabe Pero Lo que sí Yo estoy muy tranquila Porque tengo estos años Y mientras tenga estos años De diputada Voy a dar lo mejor Que pueda Porque se me confió Este lugar Bueno, estuvimos hablando Con Silvia Rojas Presidenta de la Comisión De Género De la Cámara De Representantes De la Provincia De Misiones Queríamos hablar con ella Porque me parecía Nos parecía También a la producción Que era la mujer Para hablar Del tema Parlamento Femenino Parlamento de la Mujer Y bueno Nos quedo preguntarte Cómo se preparan Para el año que viene Pero habrá oportunidad Para hacerlo Gracias por visitarnos Muchas gracias Pausa Pausa y volvemos Pauta con nosotros Y hace crecer tu negocio Comunicate a nuestras líneas De contacto Para conocer las promociones Somos la nueva generación Del periodismo digital Buenas tardes Si buscas el mejor servicio Calidad y ambiente Estación de servicio Adolfo Sartori YPF Adolfo Sartori S.A. Avenida Santa Catalina 5.235 Teléfono 4458822 Llámenos Su consulta No nos molesta ¿Qué onda los candidatos? ¿Vienen o no vienen? ¿Ya estamos en campaña? Se están guardando No sé qué onda ¿Se están guardando Le tienen miedo al mono? Me parece que el mono No estoy hablando solo Está el productor Detrás de Cámara por la Duda Que se está viendo En figuritas Porque quiere traer Candidatos al programa Porque ya estamos En campaña Aunque digan que no Que va a comenzar A mediados de abril A fines de abril No Los muchachos Están en carrera Está todo armado Hay nombres Hay nombres también Pero bueno Hablas con ellos Y dicen No, no sé Hay que esperar Cuando esté la lista Así que bueno Tarea difícil Para el productor Sebastián Balanda Traer candidatos Y hablar de política Partidaria Si vale el término Y de elecciones Antes Que finalice abril Porque sabemos Porque sabemos que este año Hay elecciones Allá por junio Bueno Gracias por habernos Hecho compañía La próxima semana Un candidato Ojalá que sí Estuvimos en códigos En la tele La política desde adentro Ya saben Canal 2 En la ciudad de Oberá De Somos Misiones Canal 7 En la ciudad de Posadas Y en Flow Para todo el país Ahí lo podés ver A través del celular En la tele En cualquier momento Del día Cuando más te plazca Podés grabar también El programa Y tenerlo Si querés verlo En otro momento Algunos políticos lo hacen No sé por qué Y bueno Como siempre Se informan de todo Lo que pasa en la provincia El país y el mundo Siempre en un solo lugar Revista Códigos.com Que tengan una excelente semana Y si Dios quiere El Mono y Balanda Nos encontramos la semana que viene Chau 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 chau